¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén bastante bien mis cracks y bienvenidos de vuelta chicos a un nuevo videíto más para el canal en esta ocasión trayéndole mucha más información de lo que vendría a ser el desarrollo y el lanzamiento de este grandiosísimo juego que está siendo desarrollado por la empresa de Dual Carbon, el Universal True Simulator la verdad un juego que está siendo esperado por mucho para la plataforma de móvil, para los dispositivos de Android la verdad y como en los vídeos anteriores están siendo bastante apoyaditos la verdad pues quise traerles otra información que sé que a muchos les va a gustar espero que también apoyen este grandiosísimo vídeo chicos con su grandiosísimo like y su comentario en la cajita de comentarios los que no están suscritos los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las informaciones y novedades que vamos a estar subiendo y compartiendo para todos ustedes chicos pero antes que nada vamos a comenzar con los saluditos del día de hoy recuerden que en cada vídeo estoy saludando suscriptores y el día de hoy les tocó un saludito para Eric Díaz, Jorge Luis, Frases de Motivación Wilhelm García, Alejandro Durán, Guirian Dragón, Juvenil 45, Jefe Maestro, Mario Pegueros, Nicolás Arago, Joel Benítez, Mario Ramírez, Eliel Orozco, Isaac Medina, Cristian Ociaga, Pedro Morales, Mario Raúl Popa y Carlos Gamer 23 les trae un saludito para estos cracks chicos que siempre están ahí apoyando y dejando su grandiosísimo like recuerden que si ustedes quieren salir saludados chicos no olviden dejar su grandiosísimo like y un comentario en la cajita de comentarios y en los próximos vídeos estarán siendo saludados mis cracks ahora sí chicos vamos a comenzar con la información del día de hoy ya que pues como les he estado comentando los vídeos que he estado subiendo están siendo bastante apoyados y he visto que muchas personas están interesadas sobre el juego pues hoy les traigo una grandiosísima información que sé que a muchos les va a gustar chicos bueno el día de hoy me he enterado que lo que vendría a ser la compañía o los desarrolladores de este grandiosísimo juego han creado un grupo de Discord que lo voy a estar dejando aquí en la descripción por si ustedes quieren unirse un grupo de Discord de Dual Carbon y estuve investigando, entré por ahí en el grupo de Discord chicos y estuve viendo unas cositas que estuvo mencionando lo que vendría a ser uno de los desarrolladores me imagino y por aquí se lo voy a estar poniendo en pantalla está en inglés, bueno los que saben inglés pero yo lo voy a traducir al español y dice así el APK de prueba que se lanzará este mes estará disponible para que todos los prueben escuchen bien, para que todos los prueben el APK de prueba recuerden que en vídeos exteriores les estuve comentando que se había filtrado una información por ahí donde los desarrolladores del Dual Carbon habían dicho que iban a crear un APK de prueba no con todo el juego ya terminado sino un poquito de adelanto como para que fuéramos testeando los camiones un poquito del mapa las cositas que se van a estar agregando y todo eso yo lo estuve diciendo en vídeos anteriores bueno los que lo vieron, los que me siguen, los que están pendientes de los vídeos de información sabrán de lo que estoy hablando y los que no, bueno le estuve comentando eso que se iba a crear un APK de prueba y por aquí no lo estuvo confirmando directamente en el grupo de Discord que acabo de entrar no hace mucho esa información pues que sí que se va a lanzar lo que vendría a ser un APK de prueba este mes este mes chicos así que hay que estar activo pendiente ahí para que todos los prueben y bueno mis cracks y también dicen cuando el juego se acerque a su finalización los probadores beta y alfa seleccionados podrán probar antes del lanzamiento o sea que lo que les estaba comentando en vídeos anteriores que al parecer va a haber como tal un APK de prueba donde vamos a poder probar ciertas cositas del mapa no va a ser como quien dice el juego finalizado pero mientras que el juego se va finalizando nosotros vamos a ir probando un poquito de lo que se viene y también se dice que ya cuando el juego ya esté llegando a su etapa ya culminada de finalización va a ser testeado va a ser probado por beta, por alfa que van a seleccionar ellos ahí me imagino que en el grupo de Discord así que chicos bueno si quieren estar ahí activos aquí voy a estar dejar el grupo de Discord en la descripción por si quieren unirse y de repente puede ser que alguno de ustedes salga seleccionado tanto como para alfa como para beta podrán probar antes del lanzamiento esto dice el juego completo como tal chicos el juego completo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunos juegos que lanzan lo que vendría a ser una demo eso le dicen demo que muestran nada más cierta parte del juego no en su totalidad pero si muestran por lo menos algo como en el avance del mapa, de los camiones como para que uno vaya y después se termina esa demo y ya pues ya cuando finalice el juego o cuando finalice ya cuando ya culminen el juego en su totalidad ya ahí si va a venir el juego completo como tal pero por lo menos vamos a tener la oportunidad según lo que dice aquí el desarrollador que este mes se viene el APK de prueba chicos así que bueno atentos con eso vamos a esperar el APK finalizado aún no sabemos para cuando no tenemos fecha, no tengo fecha, no me dicen cuando solamente dicen que para este mes chicos así que nada Miskera quería darle esa grandiosísima información porque sé que muchos están ahí pendientes del juego pendientes de las informaciones pendientes de lo que se viene yo creo que esta es una excelente noticia que hemos estado esperando tanto como yo como muchos de ustedes desde hace muchísimo tiempo y la verdad a mí me alegra bastante poder probar un pedazo de este juego así sea 20 minutos que yo esté ahí dándole viendo el mapa, los camiones, las cositas probando todo, las personalizaciones, todo eso estaría súper brutal chicos y bueno ya después ya sabemos que vamos a tener antes de que sea su lanzamiento oficial va a pasar el juego por beta, por alfa le van a probar el juego antes de que lo lancen a la Google Play y bueno para como les digo para probar su optimización si hay algún fallo, algún bug pero está bien, está bien eso por parte de los desarrolladores porque así pues cuando salga el juego ya culminado sé que vamos a tener un buen juegazo y que va a venir pues lo que vendría bastante optimizado y sin algunos errores, ningunos bugs la verdad a mí me encantaba esta información no sé qué opinan ustedes pero para mí la verdad está buenísima por ahí no sé creo, al parecer creo que voy a estar ahí chicos entre los beta tester, entre los alfa tester por ahí estuve comentando con lo que vendría a ser con nuestro amigo Aaron del grupo de Simulation Community al parecer nos va a conseguir una de nos va a dar esa oportunidad de poder entrar lo que vendría a ser bien sea en la alfa o en la beta y eso está bastante genial chicos así que bueno los voy a mantener ahí informados si llegamos a entrar ustedes van a estar al tanto de todas las cositas de todas las novedades así que nada chicos, todo esto es gracias a ustedes por el apoyo recuerden dejar su grandiosísimo like chicos que aunque ustedes no lo crean sus likes, sus comentarios eso ayuda bastante y bueno los desarrolladores también como les digo también ven que el contenido a ustedes les está gustando y bueno nos da la facilidad de poder entrar y probar esa beta o esa alfa antes de que salga para traerle todas las novedades a ustedes bueno chicos esta es toda la información que les tengo hasta los momentos la verdad como les digo espero que les haya gustado esto fue una información que para mí de verdad me alegró mucho el día espero que a ustedes también como ya saben ya bueno vamos a esperar este mes que otras noticias, que fecha nos dan, para cuándo porque a uno nos dice en día como tal pero dice que para este mes apenas estamos empezando y bueno chicos a esperar a esperar esa APK de prueba para que lo probemos, para que testemos y ya después bueno esperar el juego cuando ya esté totalmente finalizado y esperemos a ver si quedamos entre los beta o los alfa chicos así que nada mis cracks, como les digo gracias a todos por el apoyo, gracias por estar ahí y bueno todo esto es gracias a ustedes chicos y bueno cuando tenga mucha más información se las voy a estar compartiendo mis cracks para que estén ustedes atentos y activos de todo esto así que bueno chicos sin más nada que decir ahí nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao Gracias.